¿Qué tal amigos fanáticos de la pesca deportiva? Bueno, estamos acá en la reserva de la isla de las Damas, en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes. Bien acá enfrente y abrimos el programa Campamento 6. Así que estos son los títulos del día de hoy. Tenemos un muy buen programa en el día de hoy. Bueno, hicimos un muy lindo relevamiento acá en la zona de Goya, provincia de Corrientes, de bogas. Esta especie que tanto nos gusta. Y también ya adelantándonos a el día del niño. Estamos en el mes de los niños. Y bueno, fuimos a pescar con Tommy, mi nieto. Una muy buena pesca de bogas. Y también estuvimos en la isla de las Damas, frente a Goya, donde la municipalidad inauguró nuevos tramos de las pasarelas del circuito turístico que tiene esta reserva Isla de las Damas. Y bueno, estuvimos presentes y compartimos este muy lindo acto. Y también, como siempre, hacemos el agradecimiento a la municipalidad de Goya y al gobierno de la provincia de Corrientes por confiar en nuestro programa. Gracias. 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 Vamos a pescar cómodamente las tres personas y bueno el el pique fue prácticamente casi toda la tarde intenso con las capturas de estas buenas bogas que a mediados de la tarde se hicieron ver algunas bogas un poco más de mayor porte. ¿Y qué ha hecho? ¿Cuál era la segunda Zieleta, también? ¿Cuál era la roja que fue prácticamente ha sido de más? ¿Cuál era la roja de alguna cosa? ¿Cuál era la roja que mochi se creó en el curso? ¿Cuál era la roja de la antigua? que, ¿cuál era la roja de una roja? 29 y así salió esta muy buena nota acá muy cerca de Goya y en un lugar que que echa clásico de estas bogas porque hicimos algunas otras pruebas fuimos más río más arriba fuimos a la punta del San Martín después también a un lugar que le decimos la Barranca Blanca que está un poco más arriba también ahí entre las bocas del Santa Lucía y lamentablemente no teníamos tique de boda pero volvimos a este lugar donde el tique era bastante intenso ¡Gracias! ¡Hola! ¡Gracias! 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 Itaziri, la casa de pesca deportiva por excelencia Todas las marcas Línea completa Okuma, Colony Pro, Plano, Mustad Tenemos todos los repuestos de rieles Abu García, Okuma, Colony Pro Cañas y riles de primeras marcas Excelente calidad para todas las modalidades de pesca Envíos a todo el país Aproveche las ofertas especiales Itaziri, todo en pesca deportiva 9 de julio 1123, Goya, Corrientes Casa y pesca San Javier Artículos de pesca y camping, bazar y la más completa armería Amplia gama de productos y las mejores marcas para disfrutar el tiempo libre Aceptamos tarjetas de crédito y débito en sus dos sucursales Casa y pesca San Javier Corrientes somos todos Somos un millón y todos somos importantes Los de la capital y los de cada ciudad del interior Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas Los emprendedores que crean oportunidades Y los más humildes que las necesitan Nuestros grandes héroes Y los que cada día salen a trabajar Corrientes somos todos Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos Porque Corrientes somos todos Gobierno de Corrientes Bienvenidos a todos Mi nombre es Darío Viera Soy el director de turismo municipal de Goya Ciudad enclavada frente al riacho Goya Afluente del río Paraná Estamos a 800 kilómetros al norte de la ciudad autónoma de Buenos Aires Y 200 kilómetros al sur de la ciudad capital de la provincia de Corrientes Nuestra ciudad que tiene 90.000 habitantes Aproximadamente tiene diferentes atractivos para ofrecer En este sentido queremos hablar de lo que es nuestro destino de naturaleza Nuestro turismo de naturaleza que estamos trabajando puntualmente Tenemos para mostrarles lo que es la reserva municipal Isla de las Damas Bueno, esto es la isla de las Damas Es una isla que está frente a la ciudad de Goya Es una isla municipal Y es reserva natural desde ya hace unos cuantos años Y en este momento estamos habilitando Todo lo que es la infraestructura de pasarelas Infraestructura del muelle de la laguna Porque en el medio de la isla de las Damas Hay una laguna inmensa de aguas cristalinas Que se llama la laguna de las mujeres Esta infraestructura está relacionada también con el centro de interpretación que hicimos Al que le pusimos energía solar Y con los distintos paseos que se pueden hacer dentro de la isla de las Damas La verdad es que es un espacio natural maravilloso Que está como te decía a 250 metros de la costa de la costanera de Goya Y que se puede aprovechar cruzando en lancha Sobre todo los fines de semana Es un momento en los que están los guías de naturaleza Y pueden explicar las características de la naturaleza Tanto en lo que se refiere a la vegetación Como también por supuesto a la naturaleza animal Y después tenemos todo lo que es la historia de la isla Porque es una isla con mucha historia Y a su vez también todo lo que es la mística Y las leyendas de los guaraníes que vivían en la zona Reserva Municipal Isla de las Damas Es un complejo de isla de los cuales tenemos a 250 metros Frente a la costa de Goya Nos separa solamente el cauce del riacho Goya 250 metros Y nos encontramos con naturaleza totalmente virgen A explorar por nuestros visitantes En una isla de aproximadamente 1.100 hectáreas de extensión En esta recorrida primero van a visitar El centro de interpretación que fue recientemente habilitado Y tenemos la posibilidad de recorrer Tres senderos internos que nos llevan Hacia la laguna de las mujeres Un sendero costero Un sendero corto Y un sendero largo Por todos ellos van a ir Viendo la fauna Y la flora autóctona Y por supuesto la infraestructura turística Que se le ha recientemente habilitado Para que todos los turistas Puedan disfrutarla Y conocer nuestra reserva en profundidad Así que bueno Están todos invitados A venir a la ciudad de Goya A disfrutar de su naturaleza A llevar a cabo actividades Que tengan que ver con el disfrute De todo lo que es el aire libre Y seguramente conociendo Reserva Natural Y las damas se van a ir Enriquecidos por conocernos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Antinori Autopartes Presenta La más completa línea de accesorios y recursos De marcas líderes para pickups 4x4 Pensados para la aventura Protección y belleza Antinori Autopartes Profesional en Autopartes De todas las marcas Antinori Antinori Autopartes Itaziri La casa de pesca deportiva por excelencia Todas las marcas Línea completa Okuma Colony Pro Plano Mustad Tenemos todos los repuestos de rieles Abu García Okuma Colony Pro Cañas y riles De primeras marcas Excelente calidad Para todas las modalidades de pesca Envíos a todo el país Aproveche las ofertas especiales Itaziri Todo en pesca deportiva 9 de julio 1123 Goya Corrientes Cal¿DiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiNiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiD No, 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 no Bueno, seguíamos después de haber, como le dije anteriormente, haber probado en algunos otros lugares, ahí en los alrededores de la Boca de Santa Lucía y de la Punta de San Martín, seguimos pescando ahí en este lugar. Y por supuesto que de vez en cuando tirábamos algunos puñaditos de maíz para que se acerquen las bogas a modo de llevar y la carnada siempre daditos o trocitos de sábado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, tuvimos muchas capturas y de variados tamaños. ¿Cuánto tiempo estuvo? 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 57 ¡57! Apoyándole bien, sí, 57, ¿verdad? Casi 58, miren. 57 ¿Cómo va? ¡Qué buena bulla! Hay que volver Hay que volver ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Cuánto tiempo estuvo? Sí, la tata es casi acá. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece que está impresionando? ¡Oh! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? ¡Este fue! ¡Tengo! La carnada era... Estabas como hemos visto La carnada era práctica Estaba emplausos Estaba high Estaba en la calle Estaba en la calle Estaba en la calle Relativamiento Estaba en la calle Estaba en la calle Estaba en la calle Estaba en la calle No, 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 no. Pero también, como siempre, muchas se nos fueron, como es ya característica la boga, que el pique por ahí es intenso, pero también se derra a muchos piques, y bueno, eso debe ser uno de los atractivos que tiene la boga, que es muy deportiva justamente porque es muy difícil capturarla. Bueno, linda boquita, bajo el agua. Claro, medido. 46. Todo es medido hoy, eh. Muy linda. ¡Gracias! 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 ¿Ah? ¡Gracias! ¡Buena calidad de agua! Así que pasamos una muy linda tarde ahí en la zona de la de la punta del San Martín o también cercana a la boca del Santa Lucía y hasta que se hizo prácticamente la noche y tuvimos que regresar hacia la ciudad de Goya hasta el Club Náutico donde levantamos la embarcación ¡Gracias! Música 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 Bueno amigos, llegamos lamentablemente al final de un programa más de Campamento 6 así que buena semana buen pique y disfrute de la naturaleza y disfrute de la naturaleza Música 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 Música